El peso de faena, tratar de aumentar la cantidad de kilos de carne que uno produce con un ovillo ya desarrollado, un ovillo en producción, es interesante para la Argentina. A veces uno tiene que discriminar entre lo que es el interés de tipo general a lo que puede hacer el negocio del productor. Para algunos productores sí también puede ser interesante. Entonces esa es la parte donde coinciden los intereses. A nivel nacional hay que producir más carne, simplemente con la oferta de hoy y con la cantidad de terneros que nacen y el novillito y la vaquillona que se va faenando se produce una cantidad de carne que en la Argentina dentro de 4 o 5 años ya nos genera problemas desde el punto de vista de la oferta. Sabemos que vamos hacia una demanda que va a superar a la oferta y consecuentemente el precio lo va a sentir. Si queremos exportar algo a esa carne mayor es todavía el desafío porque no alcanza para todos. ¿Cómo producir un poco más de carne? Bueno, producir más kilos con los animales nacidos. Eso es un eje, una propuesta de Estado, digamos, que el Ministerio de Agroindustria se está proponiendo. Pero para atrás de eso tiene que aparecer entonces la oportunidad del negocio de los productores, la forma de hacerlo y la industria frigorífica que está en condiciones de poder sumarse a esto. Porque si no se encuentra el negocio, si no aparecen las estructuras propias comerciales y los andaribeles de financiación es difícil para concretar estos anhelos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista técnico es muy interesante. Desde el punto de vista técnico, creo que lo más aporta uno o aporta linta en esto es decir, bueno, ¿qué significa para un productor producir más? Bueno, significa que hay cosas que tiene que ajustar, o sea, hay que producir con eficiencia si no se puede, si no podemos perder eficiencia por detener animales por 100 kilos más o 150 kilos más. Y sabemos que un animal bien manejado, con un manejo ordenado, puede convertir, seguir convirtiendo con alta eficiencia, aunque estemos pensando en 450, 480 kilos a faena y no 320. Eso exige un diseño, exige de pensar mejor la recría, aunque se haga corral hay que hacer un buen diseño de la recría para no sobre engrasar muy temprano. Y después lo que es la parte de terminación en gorde, bueno, el animal va a estar más tiempo probablemente en el corral que los que están ahora y también exige de ser cuidadoso ahí porque si nosotros sobrealimentamos, damos mal de comer, construimos acidosis, enfermedades o síndromes metabólicos, probablemente comprometamos el hígado y el animal no va a convertir, no se va a terminar. Entonces, ¿cuál es el desafío acá del productor de carne? Y es hacer ahora un field en serio. O sea, la Argentina tiene una historia importante en el negocio del field en los últimos 10, 15 años, pero de un animal chico, de poco tiempo en el corral, más bien de terminación a corral, no un field realmente de producción de carne, ahora hay que producir carne en serio si vamos a hacer un ovillo más pesado y entonces hay que administrar todo mejor. Ese es el gran desafío del productor. La genética más o menos acompaña, en algunos casos tal vez el biotipo tenga que mejorar, la calidad del ternero, o sea, el manejo post-destete, cómo manejar el ternero también importa. Tiene que acompañar la sanidad, en un periodo corto de animalitos de 60 días en un corral y de salida con 300 kilos, la sanidad a veces es un poco subestimada. Ahora, si hay que tenerlo hasta los 450 o más, ya hay que hablar bien de cómo se maneja ese animal temprano para que luego exprese su capacidad de conversión y aparezcan las eficiencias de las que estamos hablando. Gracias. Gracias.